We hit you off with the Underground Les habla Carlos Martínez Y acompañándome siempre al pie del cañón Está Julio Maldonado Maldini Ya rueda la pelota Tiene espacio para tirar a puerta Avanza por su cuenta Busca una fisura en la línea defensiva Buen robo de balón y contragolpe ¡Se canta el gol! ¡No hay fuera de juego! No quiere asumir ningún riesgo ¡Mete en ese balón largo! ¡Ha interceptado el pase! El partido ha empezado algo lento Sin ocasiones destacables ¡Hace una entrada! ¡Balón raso al hueco! Lo envía al segundo palo ¡Balón desviado! ¡Quince minutos de la primera mitad! Con un 0-0 no es muy complicado saber cuál de los dos entrenadores se puede dar con un canto en los dientes ¡Gran oportunidad! ¡Puede marcar! ¡No hay fuera de juego! ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Ha llegado el gol! ¡Pero no del equipo que cabría esperar! ¡Esa entrada le ha costado la falta! ¡Tiro largo hacia arriba! ¡Eso es saque lateral! ¡Gana Metro! ¡Esas no se perdonan! ¡Va a golpear! ¡Gran ocasión! ¡Despeja por Lozano! ¡Gracias! ¡No puede fallar! ¡30 minutos de partido en la primera parte! ¡La pelota traspasó la línea! ¡Avanza en solitario! ¡No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad! ¡Ha calculado mal la distancia! ¡Le ha salido un pase en profundidad que era imposible llegar! ¡Balón largo del portero! ¡Se va con una picardía tremenda! ¡Estamos en los últimos minutos de la primera mitad! ¡Va muy solo! ¡La desliza a través de la defensa! ¡Buena posición para él! ¡Se lanza a por la pelota! ¡Se lanza a por la pelota! ¡Avanza con decisión! ¡Ocasión de disparo! ¡Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos! ¡Un marcador apretadito! ¡1 a 0! ¡Es de esos días que es fácil recomendarles que no se levanten de sus asientos! ¡Qué bien se ha colocado! ¡Un trabajo encomiable en defensa! ¡Se lo lleva por delante! ¡Y le hacen falta! ¡Hay claro contacto! ¡Y por tanto falta! ¡Falta! ¡Falta! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡La pelota salió y es saque lateral! ¡Falta! ¡Falta! ¡Hemos consumido ya la primera hora de partido! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Viene una ocasión clarísima! ¡A punto de marcar! ¡Y el balón sale volando por los aires! ¡Pasan a la alternativa! ¡Y prueba uno! ¡Para uno! ¡Progresa pero muy, muy solo! ¡La manda en largo! ¡Tienen la oportunidad de contraatacar! ¡Un pase realmente fuerte hacia arriba! ¡Buena posición para él! ¡Esto será saque de lateral! ¡Hay movimiento en la banda! ¡Parece que va a haber un cambio! ¡La verdad! En los últimos minutos estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien ¡Ha jugado el balón entre líneas! ¡Va a golpear! ¡Aleja el peligro del área! ¡Eso es saque lateral! ¡Tiene vía libre! ¡La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición! ¡Eso les falta! ¡Como era de esperar! ¡Una tarjeta amarilla! ¡Pase largo al hueco! ¡Pase largo al hueco! ¡El peligro se disipa momentáneamente! ¡Esa acción peligrosa acaba en falta! ¡Muy cerca del área! ¡El reloj sigue contando! ¡Sólo el tiempo de descuento se interpone entre ellos Y una victoria que vale su peso en oro ¡Lo derriban! ¡Y va a ser falta! ¡Entramos en el tiempo de descuento! ¡Unos instantes más! ¡Y habrá acabado el sufrimiento! ¡Tienen que darse prisa en subir la pelota! ¡Porque el reloj no perdona! ¡Balón raso al hueco! ¡El árbitro da por finalizado el encuentro!